Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública del Cesar reporta 66 nuevos casos de COVID-19 para un total de 3.570 casos reportados, de los cuales 2.300 se han recuperado, 1.140 están en casa, 32 hospitalizados, 23 en UCI y 75 han fallecido. Ante la Fiscalía General de la Nación, será denunciado el conductor de la camioneta que se asientó al norte de Valledupar este lunes usando emblema de misión médica sin los permisos requeridos. Así lo dio a conocer el director del Centro de Regulación y Emergencia del Cesar, René Uro. Ya en una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Nacional, ya vamos a emprender acciones contundentes en contra de estas personas. La Gobernación del Cesar firmó convenios para garantizar matrícula cero en la Universidad Popular del Cesar y respaldar a estudiantes de la UNAD. Pupo Soto, dos apellidos de alta incidencia en la vida pública vallenata, acompañan a la nueva procuradora regional del Cesar, Josefina Pupo Soto, quien sucede en el cargo a Margarita Cuenca Urbina, trasladada a San Andrés. La nueva funcionaria es egresada de la Corporación Universitaria de la Costa Acú, es especialista en Derecho Administrativo, es natural de Monpox en el departamento de Bolívar y está casada con un vallenato. Hace 10 años hace parte de la Procuraduría General de la Nación, en calidad de profesional universitaria. Luego de la denuncia de la comunidad aledaña al conjunto Villaligia 1 en Valledupar sobre el hallazgo de un caballo sin vida en una sequia de la zona, el gerente de Endupar, Rafael Maestre, calificó el hecho como un atentado contra el medio ambiente e hizo un llamado especial a los propietarios de vehículos de tracción animal para que no boten los animales en lugares prohibidos, ya que ocasionan un daño irreversible a los recursos humanos. El equino fue enterrado en el relleno sanitario por parte de los operarios de Aseo del Norte. Invitamos a todos los usuarios a abstenerse a hacer ese tipo de acciones debido a que se podría configurar un delito ambiental. A través de un comunicado del Colegio Nacional de Periodistas, los comunicadores de Aguachica rechazaron los agravios que han recibido por parte del alcalde Robinson Manosalba, luego que divulgaran el brote de contagios de funcionarios y contratistas de la Administración Municipal. Trata de obligar a que los periodistas entreguen la fuente de quien entregó los datos de los 17, 14, 20 casos de COVID que hay en la Administración porque en el momento el alcalde entrega una cifra, la directora de DASA entrega otra cifra, que es la directora del Departamento Administrativo de Salud de Aguachica. Padre e hijo murieron este martes después de ingresar a un estanque piscícola que se encontraba energizado y Sor Martínez cayó accidentalmente al estanque recibiendo una descarga eléctrica. Entretanto, su hijo Dayan, al intentar salvarlo, también corrió con la misma suerte. Ambos llegaron sin signos vitales al puesto de salud del Corquimiento de Medialuna en jurisdicción del municipio de San Diego. La Universidad Popular del Cesar, sede de La Jagua de Ibirico, inicia con la oferta académica en diplomado en docencia universitaria y otras especializaciones. La abogada Mayra Torrado renunció al cargo de personera municipal de Aguachica por las amenazas que ella y su familia han recibido desde que asumió el cargo. El Consejo de Estado confirmó la suspensión de la designación de Darlene Guevara como rectora de la Universidad Popular del Cesar. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Ahí al parecer fue donde él se resbala, ahí, ahí, y calla, ahí. El hijo se tira de aquel lado donde está la manguera. Las labores diarias en un tanque piscícola terminaron en tragedia luego que un hombre de 51 años y su hijo de 25 murieran en un tanque piscícola que estaba energizado en el Corregimiento de Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar. Según informó Mildred Guerrero, inspectora de policía de la citada población del Cesar, el hecho sucedió promediando las 7 de la mañana. Y Sor Antonio Barbosa Scania estaba laburando en el tanque piscícola cuando resbaló al agua. Al tratar de no caer, tocó un cable energizado y falleció tras recibir una descarga eléctrica. Su hijo, Dayan Barbosa Sánchez, quien estaba en el otro extremo al ver a su progenitor en esta situación, decidió lanzarse para socorrerlo, pero corrió con la misma suerte. Esta tragedia sucedió aquí en el Corregimiento de Medialuna aproximadamente a las 7 de la mañana, donde fallecieron dos habitantes de mi comunidad. Les habla Mildred Guerrero, inspector de policía del Corregimiento de Medialuna, la zona alta del municipio de San Diego. Los trabajadores del lugar al perquetarse del infortunio decidieron alertar a las autoridades competentes. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la inspección técnica de los cadáveres y lo condujeron a la morgue de Bellupar donde efectuaron las labores forenses. Barbosa Scania era oriundo de San Diego, mientras que su hijo era de la capital del Cesar. Los habitantes del Corregimiento en mención se encuentran compungidos por esta tragedia familiar. En las últimas horas fueron desmanteladas dos estructuras dedicadas a la extorsión en el Departamento del Cesar. En la primera de ellas fueron capturados integrantes de la Banda Unidos que operaban en Aguachica y municipios aledaños al sur del Departamento del Cesar. Se permite desmantelar acá en Valledupar y municipios aledaños otra banda delincuencial conocida como Los Unidos, quienes realizaban extorsiones por medio de llamadas desde la cárcel. Estos sujetos exigían entre 300 mil y 7 millones de pesos a quienes extorsionaban mediante las llamadas. Aquí fueron capturados Liliana Andrea Pardo Jiménez y Marta Fernanda León Valderrama, encargadas de reclamar los giros enviados por las víctimas de las extorsiones. Asimismo fue notificado de la captura Luis Felipe Acosta Suárez, quien se encuentra recluido en la cárcel de Villeta de Cundinamarca. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Tercera Especializada ante el GAULA de la Policía Nacional por el delito de concierto para delinquir, extorsión agravado y fueron cobijados de igual manera con medida de aseguramiento intramural. La otra banda desarticulada fue aquí en la ciudad de Ayupar, dedicadas a la extorsión y el secuestro, denominado Los Doble Cero. En Aguachica y municipios aledaños del sur del Cesar, se da la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada, conocido como Los Doble Cero, los cuales tenían la capacidad de realizar secuestros extorsivos, por los cuales adelantaban búsquedas selectivas de personas ubicando víctimas. Después las secuestraban y exigían fuertes sumas de dinero, hasta 1.500 millones de pesos por su liberación. En este operativo es capturado Norbey García Marín, alias Pitonizo, cabecilla encargado de la logística de los secuestros. También se capturó a Luis Carlos Villamizar Rolón, alias Pitín, segundo cabecilla de esta organización, a Angelicet Marín González, Luis Aníbal González Amaya y Arneis David Navarro, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía Primera especializada ante el GAULA del Magdalena Medio por el delito de secuestro extorsivo y fueron cobijados con medidas de aseguramiento intramural. Personal perteneciente a la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas contundentes resultados a lograr la captura de dos sujetos, la incautación de armas y munición en medio de un allanamiento en el barrio La Nevada de Valledupar. En la carrera 39 barrio La Nevada efectivos policiales realizan el procedimiento de registro y allanamiento donde son incautados una escopeta calibre 12, 7 cartuchos calibre 12, un revólver calibre 9 milímetro traumático, 20 cartuchos 9 milímetros para arma traumática y una pistola de gas. En el mismo procedimiento son capturados en flagrancia Ernesto Castilla 59 años, Osvaldo Sarmiento 47 años, estas personas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 14 seccional Uri de Valledupar por el delito de porte ilegal de Arma de Fuego. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, domialliados fucsia, whatsapp 315-215-6851 domialliados fucsia, con el respaldo y confianza de Franja Fucsia, domialliados fucsia, whatsapp 315-215-6851 domialliados fucsia, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas toothpaste flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio el obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos donato servicio de domicilio y mensajería lo hacemos por ti domicilios encomiendas consignaciones pagos donato servicio de domicilio y mensajería llámanos 312-632-7117 donato servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños el centro de neurodesarrollo la esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el ministerio de salud es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños los esperamos centro de neurodesarrollo la esperanza Astrid Mauri multiservicios y mantenimientos del CESAR multiservicios y mantenimientos del CESAR preocupado por nuestros clientes teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias, ácaros y hongos hemos formado hoy nuestro centro de higienización desinfección y descontaminación automotriz con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil frente a LICA calle 22 número 1411 Valle Dupar CESAR multiservicios y mantenimientos del CESAR contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios con el propósito de garantizar el acceso a la educación superior el gobierno del CESAR protocolizó la firma de dos convenios que beneficiarán a más de 15.000 estudiantes del departamento con la Universidad Popular del CESAR UPC y la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD respectivamente en la UPC se implementará la matrícula cero gracias a un aporte total de 4.594 millones por parte de la gobernación donde 2.000 millones son recursos específicos COVID-19 para asumir los costos del segundo semestre de 2020 y los demás son fondos destinados para las becas FEDESASAR en este proceso también realizó aportes al Ministerio de Educación por 4.954 millones Alcaldía de Valle Dupar 300 millones y 278 millones entre la administración de la Jago de Brico y Chiriguaná así como el descuento el 15% que hace la UPC que se traduce en 2.242 millones Fueron dos convenios los que se firmaron con las dos universidades la Universidad Popular del Cesar y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia el primero de ellos precisamente para que la UPC nuestra querida Universidad Popular del Cesar pudiera lograr el objetivo de brindar matrícula cero a los estudiantes de CISBEN 1 y 2 y esto fue una unión de fuerzas esto no lo hizo solo la UPC no lo hizo solo el gobierno nacional ni el gobierno departamental aquí lo que se hizo fue entre todos trabajar articuladamente y lograr el objetivo entonces debo decir que en este caso la gobernación del Cesar está cerrando un aporte de 4.594 millones que los podemos desagregar en aporte COVID que es el convenio que se firma el día de hoy 2.000 millones de pesos y desde el fondo de FEDECESAR 2.594 millones para el rector de la Universidad Popular del Cesar Raúl Gutiérrez Maya el estudiantado se está viendo respaldado de manera histórica es algo realmente digno de ser reconocido y por otra parte el saldo es decir 567 estudiantes tienen un apoyo económico equivalente al 30% de descuento en su matrícula financiera 15.031 estudiantes beneficiados por este esfuerzo inter institucional es algo realmente digno de agradecer a todos los actores y digno de mostrar como ejercicio a todas las entidades educativas incluso a nivel mundial 2.000 millones de pesos no están a la vuelta de la esquina y fue un gran esfuerzo que hizo el gobernador la gobernación del Cesar el departamento y aportarlo sin duda fue un elemento determinante para poder lograr el objetivo para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT el gobierno que lo hace mejor destinó 600 millones así llegará a 710 estudiantes del nivel CISBEN 1 sumando también 960 millones para respaldar el fondo fue de Cesar primeramente agradeciéndole a la gobernación por ese apalancamiento en el proceso de las matrículas y más en estos momentos que estamos viviendo el tema de la pandemia hoy alrededor con estos 600 millones de pesos se benefician alrededor de 710 estudiantes de la Universidad Nacional Abierta Distancia UNAT la cual está muy agradecido porque fue un trabajo coordinado junto con la gobernación con la Secretaría de Educación Departamental con los directivos de la universidad para que esto se gestara y como le habíamos dicho anteriormente no fue nada fácil pero se lograron se logró que este beneficio fuera pues dado a la educación superior que tanto lo necesita el departamento del Cesar Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión para su mantenimiento y reparación debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios celulares carteras billeteras llaves gafas guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar la solución más rápida para su vehículo La Junta Directiva de la S. Hospital Eduardo Arredondo Abaza aprobó en pleno el apoyo económico para que la obra de construcción de la emergencia de la sede San Martín reiniciara nuevamente La Secretaría de Obras Públicas María Raiza Fuentes dio a conocer que recibió por parte de la gerencia del hospital el visto bueno de la Junta Directiva para el traslado del tablero eléctrico que es una de las principales causales que tenía suspendida la remodelación del área de urgencias Por parte de la gerencia del hospital Eduardo Arredondo hemos recibido la comunicación donde han aceptado realizar el traslado del tablero eléctrico esta era una de las principales causales que tenían suspendida la remodelación y ampliación del área de urgencia del hospital Eduardo Arredondo Daza sede San Martín Es por esto que desde la Secretaría de Obras Públicas estamos trabajando arduamente para darle un próximo reinicio a la obra de la ampliación y remodelación área de urgencia del hospital Eduardo Arredondo Son 148 millones de pesos encaminados para la reubicación y traslado del tablero eléctrico Esta obra se reiniciará nuevamente con el traslado del tablero eléctrico pienso que es un punto a favor del hospital Eduardo Arredondo Daza y para la comunidad en general quien se verá beneficiada con la apertura de esta urgencia que es tan importante para la atención integral de la salud de la comunidad de Valledupar El costo es de 148 millones de pesos que es para el traslado y reubicación del tablero eléctrico ya con esto podemos dar reinicio a la obra y aspiramos que no haya más impases para que finiquite o se cristalice esta obra es bastante satisfactoria porque es algo que es necesario que hace falta que las otras partes de urgencia les queda bastante retirado a uno y es una buena noticia Donato servicio de domicilio y mensajería lo hacemos por ti domicilios encomiendas consignaciones pagos Donato servicio de domicilio y mensajería llámanos 312-632-7117 Donato servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 debido a las constantes amenazas que recibió la persona a la transitoria de Aguachica Cesar Mayra Alejandro Torrado Castilla desde que asumió el cargo presentó la renuncia irrevocable la abogada se posicionó el pasado 31 de mayo pero desde entonces ha recibido mensajes intimidantes y además aseguró que no ha recibido apoyo ni protección de las entidades competentes luego que colocó en conocimiento la situación por eso estará como persona hasta el próximo 6 de agosto según informó a la mesa directiva del consejo municipal si necesitas buscar comprar o llevar o llevar o traer lo que quieras con el respaldo con el respaldo y confianza de Franja Fucsia Domi Aliaros Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Domi Aliaros Fucsia Digitel comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento Digitel comunicación sin límites calle 3 número 1266 barrio La Florida comunícate con nosotros al 577-1369 pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado en Kodasi es de todos es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar no regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa para lavar el carro usar un balde no la manguera no arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente recuerda pagar a tiempo tu servicio de agua así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa en Kodasi es de todos solucionestico.com mantenimiento de impresoras recargas de cartuchos tóner para impresoras impresiones laminaciones anillados papelería en general reparación de computadoras minutos y recargas a todos los operadores cámaras de seguridad 20 instalación configuración y mantenimiento contáctanos whatsapp 304-367-2938 celular 301-657-2782 servicio a domicilio gratis solucionestico.com es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL pensando en su salud pensando en su vida no te contagie utiliza el servicio de transporte especial de Comacos es tu empresa ante la Fiscalía General de la Nación será denunciado el conductor de la camioneta que se accidentó en el barrio Arizona de Beidupar usando emblema de misión médica sin los permisos requeridos el director del Centro de Regulación y Emergencias del César René Hurón se pronunció ante este hecho se presentó esta mañana esta madrugada un accidente una camioneta que llevaba logos de la misión médica aclarémosle a la comunidad este vehículo tiene autorización para aportar esos emblemas no es un vehículo de la misión médica es un vehículo que está utilizando los emblemas de la misión médica sin los permisos sin la resolución de emblematización que como ente territorial como Secretaría de Salud Departamental tenemos que expedir y solamente nosotros somos los que en nuestro territorio podemos dar estas resoluciones de emblematización y de carnetización rechazamos contundentemente que se estén utilizando los emblemas de la misión médica y se estén presentando infracciones a estos emblemas y a estos carnet porque ya son muchas las denuncias que hemos recibido en el CRUE por el mal uso de estos carnet y de estos emblemas ¿en qué acciones va a emprender el CRUE la Secretaría de Salud Departamental contra estas personas que están utilizando indebidamente los emblemas de misión médica? ya en una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación con la Policía Nacional ya vamos a emprender acciones contundentes en contra de estas personas que estén utilizando de manera negativa los emblemas de la misión médica la ley lo contempla con sanciones importantes hacia esas personas que no están autorizadas para el uso del emblema y el carnet de la misión médica el llamado es a la sociedad a todos los cesarenses que de manera responsable ingresen al CRUE vengan al CRUE y nosotros los asesoramos con todo lo concerniente del uso de los emblemas de la misión médica ¿quiénes pueden solicitar ese uso de emblemas de misión médica? bueno el personal sanitario recordemos que la misión médica es todo el personal sanitario vehículos e infraestructura que presten un servicio sanitario solamente esas personas y ese tipo de vehículos o de estructuras son los que pueden solicitar el uso del emblema y el carnet de la misión médica recuerden que la misión médica está avalada por el derecho internacional humanitario por el ministerio de salud y la protección social y por cruz roja internacional el mal uso pues conlleva sanciones importantes desde el punto de vista legal y vamos a tomar acciones por el mal uso indebido uso de estos emblemas que van a cargar sanciones legales por la omisión o la negligencia de este uso de estos emblemas doctor René cuando una persona porta el emblema de misión médica que garantías tiene porque muchas personas están utilizándolo de manera indebida bueno el carnet de la misión médica nos da a nosotros como esa protección a nivel de derechos humanos empezó a usarse en Colombia hace muchos años para proteger al personal sanitario que entraba a esas áreas de conflicto armado y era ese ese seguro que llevaba uno del respeto de los insurgentes o el personal al margen de la ley para protegerlo al igualmente pues todo lo que tiene que ver con emergencias con desastres con pandemias y en este caso de pandemia pues lo estamos utilizando en muchas personas nos protege el derecho internacional humanitario y tenemos pues directrices claras de que este carnet de este emblema lo utilicen personal sanitario y no personas que lo están utilizando para favorecerse de que hay días toques de queda días sin carro entonces van a sacar provecho de estos emblemas porque nosotros estamos exentos como misión médica de todas esas restricciones hemos tenido denuncias en las cuales se están utilizando para piratería hemos visto que hay ambulancias que están utilizando para el transporte de drogas y otros insumos también utilizando los emblemas de la misión médica y el rechazo es absoluto desde el gobierno departamental del señor gobernador el secretario de salud y como CRUE también rechazamos de manera contundente el mal uso que se le están dando a estos emblemas en este momento doctor René ¿cuántos vehículos tienen autorización por parte del CRUE para poder circular con los emblemas? adicional a las ambulancias de la red pública hay ocho vehículos de personal sanitario la mayoría son médicos que están debidamente certificados para el uso del emblema de la misión médica en sus vehículos y el porte de carnet de misión médica este sí hemos expedido aproximadamente mil quinientos carnet de personal sanitario de la red pública y privada de todo el departamento del CESAR finalmente doctor René ¿se ha hecho alguna mesa de trabajo con las autoridades para que hagan vigilancia y control en las cámaras? sí nosotros hace cinco años venimos trabajando en el tema de la mesa departamental de la misión médica el año pasado tuvimos aquí el ministerio de salud Cruz Roja Internacional y Cruz Roja Noruega quien nos apoyó en la emblematización de varias instituciones en el sur del departamento del CESAR este año tenemos pendientes también emblematizar otras otras sedes y venimos trabajando de la mano con el ministerio con Cruz Roja en este tema de misión médica este año hemos hecho algunos acercamientos con la policía nacional con las S y varias IPS a las cuales se les ha manifestado nuestro interés por ayudarle y que legalicen a todos esos vehículos y que protejan a sus funcionarios por medio del carnet de la misión médica dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos funcionarios del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía avanzan en la investigación de una muerte violenta que ocurrió en el municipio Bosconi a la noche de este lunes el cuerpo de Elmer Michel Rodríguez Hernández de 16 años fue encontrado con disparo en la región parietal al lado derecho con un edificio de entrada las primeras versiones apuntan a que se trataría de un suicidio pero el caso está siendo indagado por peritos judiciales la inspección técnica del cadáver estuvo a cargo del CTI quienes se encargaron de la recopilación de las evidencias en la escena para esclarecer lo sucedido inicialmente los familiares del oxiso no permitieron la entrada a la patrulla del cuadrante de la policía el cadáver fue conducido a la morgue de dicha población donde adelantaron las labores forenses donato servicio de domicilio y mensajería lo hacemos por ti domicilios encomiendas consignaciones pagos donato servicio de domicilio y mensajería llámanos 312-632-7117 donato servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos multiservicios y mantenimientos del cesar un vehículo es una inversión para su mantenimiento y reparación debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario el conductor de nuestro vehículo y tiene su sistema de desinfección para los accesorios celulares carteras billeteras llaves gafas guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios somos multiservicios y mantenimientos del cesar la solución más rápida para su vehículo el centro de neurodesarrollo la esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el ministerio de salud es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor somos el ejército de dios para la recuperación de nuestros niños los esperamos centro de neurodesarrollo la esperanza Astrid Mauri somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento Digitel comunicación sin límites calle 3 número 1266 barrio la florida comunícate con nosotros al 577-1369 pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti si necesitas buscar comprar o llevar o llevar o traer lo que quiera con el respaldo y confianza de Franja Fucsia con el respaldo 315-215-6851 vulnerados en sus derechos como comunicadores se siente gran parte del gremio periodístico de Agua Chica tras los agravios que han recibido del alcalde Robinson Manosalva luego que en diferentes escenarios se haya expresado de manera inadecuada de la prensa local la última inconformidad del mandatario Manosalva fue a raíz de la divulgación del brote de contagios de COVID-19 de funcionarios y contratistas de la administración municipal ya que no estuvo de acuerdo con que se diera a conocer estos casos por tal razón el presidente del colegio nacional de periodistas seccional Agua Chica José Luis Aguancha Rivero expresó su descontento en representación del gremio y mediante un comunicador rechazó esta situación que limita a los que se encargan de informar diariamente muy buenos días para toda la audiencia de este importante medio de comunicación de la capital del departamento mi nombre es José Luis Aguancha Rivero presidente del colegio nacional de periodistas seccional Agua Chica donde quiero poner de manifiesto y en contexto la situación que se nos viene presentando con el señor alcalde de la ciudad Robinson Manosalva mediante un comunicado a la opinión pública emitido el día anterior hemos expuesto la situación que se ha presentado con varios periodistas de nuestra localidad que han sido amenazados y se está tratando de intimidar por parte del señor alcalde por entregar las informaciones oportunas reales y verdaderas esto se originó por la situación del brote de la pandemia del COVID-19 en varios contratistas y funcionarias del municipio por haber sacado a la luz pública esta información el alcalde ha remetido contra los colegas que inicialmente lo hicieron o que lo hicimos porque todos los medios de comunicación entregaron esa información esta situación pues ha evidenciado la rabia que se ha causado en la administración municipal y el señor alcalde ha tratado de denunciar ante la fiscalía y trata de obligar a que los periodistas entreguen la fuente de quien entregó los datos de los 17 14 20 casos de COVID-19 que hay en la administración porque en el momento el alcalde entrega una cifra la directora de DASA entrega otra cifra que es la directora del departamento administrativo de salud de Aguachica entonces hay una inconsistencia en la información y porque nosotros entregamos esa información se nos tilda ahora de corruptos de irresponsables y se nos quiere llevar a la fiscalía a los estados judicia esta situación nos la vamos a permitir ya está esta noticia ha hecho ha tenido eco a nivel departamental y hemos puesto en conocimiento de la de la federación de periodistas de la FLIP de la dirigencia sindical del ministerio del interior también lo hemos hecho saber a la a la presidencia de la república a través de la secretaría general y lo vamos a llevar a las instancias como la procuridad y la defensoría del pueblo porque no nos podemos dejar agredir por una persona que no conoce la libertad de prensa que no conoce que nosotros estamos en un oficio de informar a las comunidades aquí no estamos persiguiendo a nadie simplemente que queremos que se nos respete en nuestra profesión máxime cuando hoy estamos en la celebración del día del periodista que es el 4 de agosto muchas gracias